Darío, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, estás en un caso de filiación, ¿no? Ahora, donde lamentablemente, bueno, cremaron el cuerpo de tu papá biológico y hay una demanda por parte de ustedes por la herencia. Claro, exactamente, sí. Ayer tuve que ir a declarar, empezó todo el juicio, que creo que dura 4 o 5 días, así que bueno, a ver cómo termina esto. Bueno, esto tiene un trasfondo. ¿Vos te enterás que Cadenas es tu papá? ¿Qué da? A los 40. 40 años de niña yo. ¿Y cómo te enterás? Me entero porque, bueno, yo con la chica con la que me caso, el papá de ella, un amigo en común que tiene con él, me lo comunica. Te lo comunica. ¿Y vos tuviste trato con Cadenas? ¿Llegás a tener algún trato? No, muy... Era un chico, yo lo conocí así de vista, pero no... Me imagino lo que te pasa cuando te enterás, ¿no? Sí. Porque se te cae... Porque esto, más allá de la cuestión económica, de la herencia y de Mati, que es una cuestión tuya, afectiva. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. ¿Vos cómo estás? No, bien, bien, 10 puntos, gracias a Dios. Está. Sacándome una mochila que tenía encima y... Y una mochila de años. Sí, 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 ni hablar. Y bueno, ¿cuándo? Y bueno, empieza el juicio de filiación, ¿no? Sí, sí. ¿Ese juicio cuándo comienza? Y después que termina esto. No, no, pero vos hacés un juicio, tenés un fallo en primera instancia que te reconocen como hijo de Cadenas. Sí, 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 ahora estoy reconocido como hijo de Cadenas. Ya estás reconocido en primera instancia. Sí. Bueno, y en este caso, bueno, había una orden de no innovar, ¿no? De no cremar el cuerpo. Claro, por una orden judicial para que yo me pueda hacer las pruebas de ADN. Y bueno, entre eso... Pasó lo que pasó. Termina cremar el cuerpo. No solamente el de él, sino también el de los padres de él. Sí, de mis abuelos, sí. De tus abuelos. Claro, porque a vos te cambió todo. Vos tenías una idea de familia y te encontrás con otra familia también. Con otra familia, sí. Más allá de que es cuestión biológica, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, es como remover todo de vuelta, ¿viste? Así que bueno. Bueno, y acá hay en juego mucho dinero, una herencia importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que uno más quiere es saber de dónde viene, quién es. Más que uno tiene hijos hoy en día y es eso. Bueno, pero vos ya sabés que sos el hijo de Cadenas. Más allá del ADN. Hoy no se puede hacer el ADN, no se puede hacer nada. No, hoy no se puede hacer más nada. ¿Por qué cremaron estos cuerpos sin poder cremarlo, no? También hay otra cuestión. Había una orden judicial que no se podía hacer. Después, lo que haya pasado en el medio, no sé. Pero, bueno, ellos impidieron que yo me pueda hacer los ADN y que todo hubiera sido más rápido. Claro, hubiera terminado ahí y ya después una cuestión civil. Porque esta gente ¿cuándo hereda todo? Creo, creo, en el 2008, me parece. ¿Y se vendió mucho de todo lo que se heredó? Supuestamente, sí. ¿Y vos te enterás en qué año? No, yo me entero cuando empezamos con Pedro a ver todo lo que transcurría de lo mío. Claro, pero vos ¿cuándo eras que sos el hijo de Cadenas? No, hace poquito. ¿Hace poquito? Sí, sí, hace poquito. Y ahí es el reclamo porque vos terminás siendo el heredero universal. Claro, sin duda. ¿Y esta gente cuándo se entera que no puede cremar el cuerpo también hace poquito? Todo en este último año, digamos. No, no, estábamos en pandemia. Ah, en pandemia. En pandemia afuera del cuerpo. Sí, sí. Que también eso tiene mucho que ver. Nadie podía hacer nada, moverse, ni nada. Y ellos fueron y vinieron y hicieron todo muy raro, viste. Y de qué manera lo hicieron, ¿no? Claro, no se podía hacer nada. Claro, y eso... No podíamos salir nosotros a ningún lado. Y ellos lo pudieron hacer. Sí. ¿Hablaste con ellos alguna vez? No, no, nunca. ¿Ellos qué vienen a ser parientes como de Cadenas? Sí, son sobrinos de la mujer. De la actual, de la ex-mujer, digamos. No, de la mujer que tenía él. De la mujer que tenía él. Sobrino de la mujer. Sí, sí. Claro, pero cuando apareces vos como hijo, cambia todo. Sí, sí, sin duda. A ellos les corresponde el 20 y a vos el 80. Sí, no sé cómo son los porcentajes, pero... Porque todavía no lo ha hablado un Pedro, pero... No sé si vos decís que por ahí es así. Eso nos explicaban ayer. Ahora, Masha, recién te preguntaba cómo estabas. ¿Cómo la llevas en todos estos años, no? Que te cambió. No, no, durísimo. Fue durísimo. Pero, bueno, gracias a Dios ayer a poder declarar y uno se saca la mochila que tiene encima, ¿viste? Le dije a la fiamma, mi señora, es como que sentí una liberación ayer y, bueno, hay que seguir... ¿Qué contaste ayer? ¿Eh? ¿Qué contaste ayer? No, no, declaré todo lo que sabía y cómo me había enterado y, bueno... ¿Vos te enterás porque te avisa el amigo de tu suegro? Claro. Después, bueno, como en el caso, mi cuñada que también estaba ahí y, bueno, mi señora. Bueno, ahora, cuando va el amigo de tu suegro a contarte, ¿vos le querías al principio? Yo me lo enteró porque me lo comunica mi cuñada y... Tu cuñada y vos... Y mi señor. Claro, y ahí me imagino... Sí, no, fue un proceso durísimo, solo la familia que me acompañó en ese momento sabe todo lo que yo pasé y, bueno... ¿Para no tiene el tipo acá que... digo, el tipo bioquímico acá que te podría haber venido a ver? Sí, no... O sea, porque se cruzaba... Me imagino bien si vos lo conocías de chico, lo cruzaba. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ya está, uno no hace las cosas porque quiere que le pasen. No, no, seguro, aparte vos terminás siendo víctima en todo esto, Sí, sí, sin duda, sin duda. Porque vos, el que tenía que haberse hecho cargo tenía que haber sido, bueno, ya no está más para contestar, pero Cadena tenía que haberse hecho cargo. Pero yo no tengo ningún rencor contra Cadena, al contrario, él es mi papá biológico y yo no tengo nada en contra de él. No, seguro, seguro. Al contrario, yo lo pongo en el mismo lugar que mi papá que me crió. Está. Es como paso a tener dos papás, uno biológico y el otro el papá que me crió que fue el que me dio toda mi enseñanza y todas las cosas que hoy sé. Hasta mi profesión. Hasta tu profesión. Sí. Bueno, con corazón grande no tener resentimiento de nada. No, no, no. Bueno, esperemos que la causa en algún momento avance. Esto va a terminar en estos días, las declaraciones y la semana que viene puede haber novedades, ¿no? ¿O cuándo vienen las novedades después? Por lo que Cuchica hablaba hoy abuelo en la radio, dijo que el jueves que viene se da ya la sentencia. No a este, sino al que viene. Claro, después pueden apelar, las dos partes, bueno, después seguiría. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué causa, no? Estamos hablando de una herencia que, bueno, muchas propiedades de por medio. ¿Vos tenés todo el reconto de todo lo que tenía tu poca? Sí, sí, lo hemos visto con Pedro y eso siempre lo... Yo todas las cosas que hago las hago con Pedro, mi abogado, así que bueno. Bueno, espera la hora y mucha fuerza, ¿no? Mucho interés tenés también. Sí, sí, sí. Como te decía recién, un corazón grande para no tener resentimiento. No, no, no. ¿Perdonaste? Sí, sí, sí. ¿Te costó? Cuesta, pero uno aprende de los errores y se logra. Sí, sí. Muchas gracias, gracias por recibirnos y atendernos.